¿Qué tal gente? Yo soy Senpai y en esta ocasión vamos a aprender un poco sobre la separación de frecuencias Una vez creada ya el stamp de la edición de luces de sus imágenes Que les voy a mostrar ahorita Son estas de aquí, el original Este es para resaltar sus ojos ¿Ven cómo cambia? Es un leve detalle, personalmente me gusta trabajar bien bajito No me gusta editar demasiado la foto Y eso es para editar sus labios y algunas luces que están por sus manos Una vez hecho eso, crean el stamp El stamp es Ctrl-Shift-Alt-E Y van a obtener una nueva capa ¿Correcto? Una vez con esta capa Con esta capa vamos a empezar a trabajar las frecuencias Frecuencia alta y frecuencia baja Vamos a duplicar las capas Dos veces, ¿ok? Una y dos Y dos he dicho Ahí está En la primera copia vamos a ponerle baja Y en la siguiente vamos a ponerle alta Para trabajar en la alta Vamos a hacer el siguiente paso Vamos a ir a filtro No vamos a ir a desenfoque Y desenfoque gaussiano Para los que tienen en inglés es Filter Blur Gaussian Blur Ok Este paso es importante ¿Por qué? Porque tenemos que aprendernos Que textura O perdón Que número vamos a utilizar aquí Vamos a ver En mi caso Vamos a utilizar un A ver Esto depende de cuánto detalle Cuánto detalle quieres dejar Ok Vamos a dejarlo en 12 Ahí está Vamos a dejarlo en 12 Listo Ahora ¿Por qué acordamos este número? Porque este número lo vamos a aplicar En la frecuencia alta ¿Ok? Acá para acordarnos Vamos a dejarlo en 12 Ahora nos vamos a la capa alta Y vamos a aplicar la frecuencia alta Pero antes Antes Hay que editar la imagen Vamos a ajustes Vamos a brillos y contrastes Y aquí Vamos a utilizar el Menos 50% del contraste Pero Hay que usar el heredado Ok Menos 50% Listo Ahora sí Le damos ok Y ahora nos vamos a filtros Nos vamos a otros Nos vamos a paso alto Aquí vamos a tener que poner El número que pusimos en la parte baja Perdón En la frecuencia baja Ok Acá ponemos 12 Bueno, no supo que apareció En fin Le damos ok Y por último Nos vamos a cada efecto Y nos vamos a luz lineal Listo El modo Bueno, digamos El modo correcto Para los que tienen un poco de miedo De editar estas capas Es agarrar Por ejemplo Si quiero editar Ok Si quiero editar esta parte Que tiene un poquito de Por ejemplo Estos granitos Y esto Pueden trabajarlo aquí exactamente Con su curita Ok Por favor Utilicen la curita normal No esta curita de aquí El pincel redocador puntual No Es el pincel correcto Ok Si quieren trabajarlo Pueden trabajar en la misma capa Si no Si tienen miedo De editar O valorar algo La duplican Y para que funcione Presionan la tecla Alt Y clic Ok Con eso Ahora lo que trabajen ahí Pero personalmente No me gusta trabajar así Así que No lo voy a hacer Adiós Voy a dejarlo así Ok Ahora para editar Agarramos La herramienta curita Presionamos la tecla Alt Y cerca de donde esta El defecto O esa cosa Le damos clic Cercano Y luego soltamos Y le damos clic Al Al detalle ese Que esta mal Y va a empezar a borrar Poco a poco Ahora En la La frecuencia baja Que cosa Es lo que vamos a hacer Vamos a editar Lo que son Luces Y Perdón Luces y formas Ok Vamos a Ponerlo un poquito más Aquí Vamos a borrarle Este granito De aquí Y Y ahí Ya ven Como se va borrando Sin miedo Esta capa Trabajenla Sin miedo Porque Digamos Es algo fácil No se puede Alobrar Una vez Eliminado Los detalles Si veas Que ya Todo su piel Este bien Planchadita Sin Arrugas Sin granos Etc Vamos a la capa baja En la capa baja Vamos a Normalizar Algunas luces Que se nos pasaron Por este En la manipulación De los rados Para esto Vamos a utilizar La herramienta Parche En la frecuencia Baja Vamos Acá también Sin miedo Por ejemplo Acá yo quiero Un poquito más Acá vamos a Arreglar un poco Más de luz Arreglamos aquí Acá yo quiero un poquito Un poquito más de luz También Vamos a Arreglamos la luz Y así Corrección Acá no tienen Que acercarse Mucho a la nariz Porque la nariz Es un poco Más detallosa De trabajar Y No No recomiendo Hacerlo así Esto se puede hacer Con la frecuencia Alta Invertida Ok Pero Ese es Tema para Otro día Una vez Que van Corrigiendo Todas las luces Que ustedes quieren Una vez Que ya lo tienen Listo Simplemente Van a tener Que ser esto Seleccionan Las dos capas Se agupan Ponen Frecuencia 2 Ok Esta capa La fijamos Estas dos La hacemos Un stamp Control Shift Al E Y tenemos Nuestra siguiente capa Capa Frecuencia Ok Espero que les haya Servido Y nos vemos Bye bye Chau Chau Chau